... El Palacio Episcopal acogió un año más las Jornadas de Pastoral del Trabajo... ...en su edición número 13, bajo el lema Acompañar en la Precariedad... ...Monseñor Dimitri Fernández fue el encargado de inaugurar las sesiones... ...así como de presentar al primer ponente, Monseñor Antonio Ángel Algora... ...obispo en mérito de Ciudad Real y experto en Pastoral Obrera... ...quien se centró en la ponencia titulada... ...Acompañar en la Precariedad, Aportaciones de la Pastoral Obrera... ...en su intervención el prelado indicó que la Iglesia necesita el acompañamiento... ...y detenerse a mirar al otro, para ello recordó unas palabras del Papa Francisco. ...en una civilización paradójicamente herida de anonimato... ...y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás... ...impudorosamente enferma de curiosidad malsana... ...la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse... ...y detenerse ante el otro, cuantas veces sea necesario. Tras esto fue desgranando la realidad del mundo obrero... ...y las dimensiones básicas de la Pastoral del Trabajo... ...algo a lo que también aludió la responsable del secretariado en la diófesis. Tenemos tres objetivos en esta jornada, primero hacer una lectura creyente... ...de lo que significa para la Iglesia y para la Pastoral del Trabajo... ...el acompañamiento ante la situación de precariedad. Segundo, discernir desde la fe y la doctrina social de la Iglesia... ...lo que nos pide hoy Dios para poder responder también al deterioro... ...de las condiciones de trabajo que están impidiendo una vida digna... ...para muchas familias y para muchas personas". Para culminar las jornadas, Ignacio María Fernández de las Torres... ...Conciliario de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid... ...y de la Comisión de Justicia y Paz de Madrid... ...impartió la ponencia titulada Repensar la Pastoral del Trabajo en la Era Digital... ...en ella pidió tomar conciencia de que la Era Digital... ...y toda la revolución tecnológica están desafiando a la pregunta... ...¿qué es el hombre y cuál es su realidad humana?